que tal amigos de la comunidad del 5 muy buenas tardes tengan todos ustedes los saludo con mucho gusto mi nombre es Osberto Vera les platico que me encuentro en lo que es la cancha del estadio Marte R Gómez donde el día de hoy se va a llevar a cabo el clásico tamaulipeco entre el equipo de fútbol corre caminos y la jaiba del tampico madero el equipo del sur el cual está en el fondo del descenso y pues está peleando junto al equipo de corre caminos y a los venados de yucatán por no descender por no irse a lo que es la segunda división aquí ya la gente está tomando está checando hasta el más mínimo detalle para que todo se lleve de la mejor manera en la noche para que la seguridad los antojitos que se venden aquí la cerveza esté helada los refrescos estén a tiempo y pues hasta el más mínimo detalle aquí pueden ver también los micrófonos ambientales ya están detallando detallando lo que es el estadio la cancha del Marte R Gómez este estadio que se encuentra aquí en la capital tamaulipeca en la calle alberto carrera torres dentro de lo que es la unidad deportiva adolfo ruiz cortines y quiero platicarles que todavía hay boletos si alguien está pensando en venir a comprar esto todavía puede venir echarse la vuelta y comprar lo que es su boleto nos comentan que ya no hay de plateas ahorita nos vamos a acercar ahí a lo que son las taquillas para que ustedes chequen y bueno tenerla el dato más preciso lo único que se ahorita es que ya no hay de plateas solamente hay de lo que son las cabeceras tanto preferente norte como preferente sur y por ahí quedaban algunos de lo que es el área de sombra y yo la verdad los invito a todos los aficionados del club correcaminos y también a los que vengan si hacen el viaje de allá de tampico madero que llevemos este partido esta fiesta en paz porque por ahí ya se presentaron algunos detallitos hoy a pesar de que todavía no empieza el partido ya hubo por ahí algunos detallitos en lo que fue el camión del equipo de la jaiba brava algunos aficionados por ahí lo pintaron lo rayaron de naranja y pues esto no no se vale si bien me ha tocado muchas veces estar allá en tampico madero y no nos han tratado de la mejor manera nosotros si debemos de demostrarles aquí en ciudad victoria que se puede se puede llevar un clásico en paz un clásico tranquilo y pues y ahorita vamos llegando aquí a lo que es las taquillas las taquillas del estadio marta r gómez donde pues vemos que hay gente ya adquiriendo su boleto vamos a preguntar qué onda carnal pero bueno buenas tardes cómo está buenas tardes oiga cómo va la venta de boletos va bastante bien ya casi están por agotarse la zona plateas bastante respuesta en la zona de sombra y preferente sur y norte por la chaviza no se diga o sea aún hay boletos de todas las zonas aún hay plateas está por terminar pero este de sombra preferente sur y norte aún hay así que vengan y pues no no este no compren más delante aquí tenemos suficiente para que no se presente el tipo de la reventa o que algún tipo de esa cosa de hecho estamos vendiendo tres boletos por aficionado máximo 4 ya en un caso así este muy extremo este 4 para evitar ese tipo de prácticas pero preferente sur y norte aún tenemos suficientes no compren más delante este no es bueno no ayuda nos podrían comentar los precios como no plateas son 180 sombra 90 pesos preferente sur y norte 50 pesos para la comunidad hua hay el descuento del 50 por ciento en todas las zonas muchísimas gracias muchísimas gracias ya hemos venido aquí en diferentes ocasiones a comprarle muchas gracias y pues como les platicaba yo los invito a todos a todos los aficionados que vengan que vengan de manera pacífica porque pues es a final de cuentas es una fiesta que se vive aquí en tamaulipas y esta vez pues toca aquí en lo que es ciudad victoria la capital tamaulipeca donde se va a llevar a cabo el un clásico más un clásico más una edición más de este partido entre el equipo de fútbol corre caminos y lo que es el equipo de la jaiba braga que como muchos ya sabemos pues están involucrados en el tema del descenso ambos ambos equipos tamaulipecos y por ahí se cola también lo que es el equipo de venados de yucatán están muy apretados hay que mencionarlos que corre caminos va cuatro puntos arriba de ellos en lo que es la tabla porcentual y también que pues al corre caminos también le falta descansar un partido y esto pues hace que se ponga un poco mucho más interesante para ambos ambos escuadras tamaulipecas y pues también como ya les comentaba para lo que es el equipo de venados de yucatán vamos a entrar por la parte de plateas para la gente que nos dice que tenemos un bonito estadio es antiguo es el más antiguo de méxico de hecho este estadio es el estadio más antiguo y pues hace unos años se le podría decir entre comillas se remodeló porque pues desgraciadamente muchos sabemos lo que pasó en administraciones pasadas y que el mal uso que le hicieron o que le dieron al dinero en las autoridades estatales pero pero bueno ese es otro tema eso es otro tema a nosotros lo que nos toca es informarles sobre lo que es este este clásico clásico tamaulipeco el cual hoy se llevará a cabo una edición más y pues esta es la zona de palcos el palco de honor donde seguramente va a estar el gobernador hoy porque viene el gobernador viene también el rector de la máxima casa de estudios el rector de la universidad autónoma de tamaulipas y algunas otras personalidades secretarios de gobierno entre otras personas porque tenemos aquí el personal de mantenimiento del estadio que está checando hasta el más mínimo detalle en la cancha y ustedes pueden ver allá en lo que es el córner donde están colocando es algo así como tierra me imagino vamos a tratar de acercarnos para allá para preguntarles qué es lo que están haciendo en estos momentos y para mantener tener que tener en las mejores condiciones lo que es la cancha la cancha de juego esta cancha y que muchos victorenses hubieran hubieran querido pisar con el equipo azul naranja que sólo algunos cuantos pues lo han logrado pero esperemos que ahora con la llegada del maestro reinoso las cosas sean diferentes y que se amplíe ese abanico de posibilidades para la gente la gente de ciudad victoria y pues también que pues se finca porque realmente se finca una confianza en el maestro reinoso ahora que llega se abre una nueva esperanza y esperemos que estemos luchando por puestos diferentes y no por el descenso muy buenas tardes jefe buenas tardes que hoy están pues ya checando los últimos detalles para mantener el estadio la cancha en las mejores condiciones que es lo que le están haciendo ahorita que es lo que le colocan perdón limo limo que salimos muy bien eso es para evitar que se haga más muy bien muy bien pues ya ustedes están habiendo amigos de la comunidad del 5 pues el personal de aquí del estadio marta r gómez checando hasta el último detalle para que está esta noche esté en las mejores condiciones la cancha del estadio marta r gómez me despido de ustedes me despido ustedes no sé más bien al pendiente de todas las transmisiones que vamos a estar realizando previo a lo que es el clásico tamaulipeco porque les vamos a tener sorpresa les vamos a tener regalos les vamos a tener boletos pero pues si tienen que estar al pendiente de las transmisiones de periódico el 5 dice jeje saludos a john maya saludos a iván mejía mi compadrito iván mejía saludos a toda la comunidad del 5 y les reitero que estén pendientes de las diferentes transmisiones de periódico el 5 para que ustedes puedan obtener algún boletillo por ahí gratis y venga a disfrutar de este partido hoy por la noche me despido de ustedes les mando un fuerte abrazo a todos y que tengan muy buena tarde a todos y que tengan un buen día